¡Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao! ¡Y siempre diré a tu montaña, solo una inversión! ¡Qué te sentir, que más te daño! ¡Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao! ¡Qué te sentir, que más te daño! ¡Mi di tanto, que inversión! ¡Oh, bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao! ¡Y siempre diré a tu montaña, solo una inversión! ¡Qué te sentir, que más te daño!